Super Mario Land de 1989 es un juego para consola portátil de Nintendo llamado Game Boy. Ustedes ahora lo conocen como el Game Boy Brick, porque en efecto, era un mega ladrillote ese Game Boy, ¿no? Yo tuve oportunidad de contar con esta consola gracias a un amigo mío, Ramoncillo Lara, donde quiera que estés, te mando un saludo. Y el agradecimiento por haberme prestado tu Game Boy en aquel entonces. En este juego de acción de helado, pues tú tomas el rol, como siempre, de Mario, que intenta salvar a su princesa de las alimañas que la han secuestrado. En este caso, unas especies como de aliens espaciales. Ahí lo que vieron pasar fue la estrella que no la tomé. No importa, no es necesario tomarla, ni es importante. Y bueno, en este juego tenías que rescatar a tu princesa Daisy de las garras de los alienígenos mal encarados. Aquí hay dos puertas, la de abajo te lleva al siguiente nivel, la de arriba también. Pero pasas por un Bonus Game que te ayuda a llegar más fácil. Y en este Bonus Game podías tener vidas. Ahora vamos a enfocarnos en cruzar el nivel a lo más rápido posible, porque la verdad es que no es tan complicado. Digo, si tienes idea de lo que andas haciendo, ¿verdad? Digo, Atomos, yo no tengo mucha idea de lo que ando haciendo, pero trato de jugar lo mejor que puedo. Aquí, madreando a las abejitas estas. Y pasando por aquí. Otra Flower. Otra Flower Power. Va a volver a salir aquí la chimichanga esta. Y por aquí había una vida extra. Eso sí me acuerdo bien. Aquí hay que tener principal cuidado nomás con los saltos. Eso es lo que se complica un poco más al momento de llegar al final del Stage. Pero si se fijan, sin ningún problema estamos llegando al final del Stage. Y conseguimos dos vidorrías más. Aquí vamos a tomar el atajo. Es un mini atajo, la verdad no es tanto. Lo único que haces es meterte por acá arriba en esta parte para tomar estas monedas. Y llegar aquí. Tener cuidado aquí con estos... Compass, Plants, Carnivorous. Cuidado con estas plataformillas. Con la esfinge esta que dispara fuego. Aquí podemos irnos por arriba. Vamos a escupirle a esta. Y no me acuerdo si por aquí podía irte por arriba. Vamos a... Dejar que pasen las plataformas estas. Y ya casi llegamos con el voz de este leer. Ouch, ouch, ouch. Ya, miren. Así lo matamos sin fascinar. Y bueno, llegabas como en todos los Marios, ¿no? Llegabas al... Pues al lugar de tener a la princesa cautiva, ¿no? Según esto. Pero no era más que un decoy para engañar a Mario. Gracias, Mario. O Daisy. Y no es Daisy. Es una mosca. Mosca muerta. Y ganamos una vida más. En el segundo stage ya se veía como que más marciana la cosa. Porque ya puedes ver ahí al Mario bajándose. O bueno, al pie de una nave espacial. Yo digo que se está bajando, ¿verdad? Digo, de la nave espacial. Vamos a darle por aquí. Otra Flower Power que en este momento, pues, lo necesito. Ouch. Ahora sí la necesitaría. No importa. Vamos a darle para adelante buscando tomar la estrella. Ahora sí me salió. Y qué canciones recuerda esta, amigos. Barbero, córtate la barba. Que la tienes larga. Parece Santa Claus. Y muchas canciones más que yo sí les contara de secundaria cómo se cantaba esa canción. Bueno. Vamos a darle por aquí. Aquí también había una vida. No. Este es un hombre. Échale. Escúpeme tu fuego. Come on, baby. Light my fire. Aquí hay una vida. Esta sí es la vida. Ahora sí. Y llegamos a el End of Stage Emperor. Que sí me paso. Ahí está. Otra vez llegamos al final del stage. ¡Flower power! Aquí se hace el stage de los robotsitos. No mucho para contar. El diseño es similar al de los bloques que tenía Super Mario 3 cuando llegabas al mundo 4. Donde aparecía el fish. El BBB Big Fish. Este me va a aventar aquí la parte de arriba. Por lo tanto, tengo que hacerlo para un lado. Y por aquí... Hay que tener cuidado. Por aquí hay una estrella. Había una estrella. Once upon a time. Ahí está. Está medio laggy. Aquí también por la animación de la estrella. Y obviamente el... Los enemigos, ¿no? Esto hacía que Mario en aquel entonces... Este... ¡Ey! Cuéntale a ver, ¿no? Fuera medio laggy. Pero bueno. Nada que no podamos solventar aquí. Vamos a hacer un Ability Jump. Y vamos a tratar de llegar arriba con más habilidad. Y ahora sí, urge una flor. ¡Eso! Este stage... No es complicado. Es enfadosón. Porque es un Oro Scroll. Tienes que estar bien trucha... A los peces... Que salen, ¿no? Casi todo lo que sale aquí te va a querer matar. Esa es la verdad. Y van a tratar de eliminar a Mario como de lugar. El único rollo de este... O el único catch que pudiera tener este stage es que... Son tres disparos a la vez en la pantalla. Entonces hasta que no eliminas... Más bien hasta que no salen los disparillos... Por donde tú quieras que salgan... Pues te quedas aquí como atorado, ¿no? Y hay que tener cuidado porque estos ladrillines... Si te quedas quieto... Te atropellan... Te atascas y pues... Variosor, vete, ¿no? Aquí tuve mucha suerte de que no me golpearan los pecesillos. La mayoría de los speedrunners que yo he visto... Este nivel lo hacen... Por aquí por adelante... Precisamente para evitar el lag. Y tratar de tomar todas las monedas que se puedan, ¿no? Aquí cierranse a agarrar la vida extra. Y vamos a darle para adelante. Y bueno, este compa no es muy complicado, ¿no? De hecho, lo más complicado es... Esquivar el orbe que se mueve ahí. Y... Llegar... Y así terminamos el mundo. Dos, tres. Llevamos nueve minutos de juego aproximadamente. Lo que quiere decir que el juego va bien. Vamos de nuevo con la Decoy Princess. Y se transforma en un pulpo. Una flor. Y... Un saludo. Y... Llegar... Llegar...